Pablo Yago, el municipio está haciendo una importante intervención en lo que es el boulevard de la calle Los Sauces, transformando las viejas luminarias a nueva tecnología LED. Sí, sí, efectivamente. Es el reemplazo de las viejas luminarias que estaban instaladas en el boulevard, con el formato anterior de hace muchos años, tipo gaviota, reemplazándola con esta tecnología, con luminarias de LED de 120 vatios, es una cantidad importante de luminarias que entran en este sector que va entre la avenida Pedro Varga y la avenida Bayofet, y respetando lo que es un patrimonio acá en San Rafael, que es el tema de la preservación de esta arboleda que hay justamente aquí en la avenida, que son los robles tan famosos, así que respetando eso justamente estamos haciendo esta instalación y dándole respuesta también a una demanda de los vecinos de hace mucho tiempo. Pablo, bueno, nos decías, son muchas luminarias, aproximadamente calculan que la intervención llegará a totalizar 200, inclusive con las luminarias más altas. Sí, exactamente. Son alrededor de 200 luminarias, contando justamente las intersecciones que hay con las avenidas importantes, Cardonato, 9 de Julio y todas las calles que cruzan el boulevard, que tienen instaladas torres de altura, también van a ir con luminarias con esta tecnología. Pablo, bueno, decías, un reclamo que venían haciendo los vecinos hace tiempo, ya porque la tecnología que había sobre el boulevard es bastante antigua y estaba quedando obsoleta para el crecimiento de la zona. Sí, totalmente, y con la arboleda tan copiosa que hay en este lugar, no solamente sobre el boulevard, sino sobre los laterales también, la iluminación era bastante complicada, bastante deficiente, así que con esto estamos convencidos que va a haber una mejora sustancial. Pablo, y esto en el marco de un trabajo que se viene haciendo sostenido en el tiempo en diferentes puntos de ciudad y distrito para reconvertir la tecnología LED, nos contabas que, bueno, a corto plazo ya tienen nuevos objetivos para seguir avanzando. Sí, totalmente. Bueno, esto es un trabajo, como te he comentado, en muchas oportunidades que no tiene fin, es permanente la demanda de los vecinos, pero aparte también lo que nos impone nuestro intendente Emil Félix en esto, de ir avanzando en este recambio y en esta cantidad de instalaciones de luminarias que estamos haciendo permanentemente. Y tenemos una obra que queremos desarrollar y ejecutar a corto plazo, que creemos que es muy importante, sobre la avenida Rawson, entre la rotonda de Regadavia y la avenida Granaderos, también habilitar ese tramo con luminarias de LED también, a los efectos de que justamente esa avenida que está tan transitada, con el ingreso de los colectivos a la terminal, que ingresan por la zona, por la rotonda oeste, realmente se hace bastante complicado porque tiene mucha carga de vehículo, así que es una obra que queremos desarrollar lo antes posible. ¡Gracias!